De mayor quiero ser un superhéroe. Hacer que las cosas imposibles resulten fáciles. Ser tan fuerte como para levantarlo todo. Contar cuentos mejores que cualquier película. Hacer que cada día sea único. Tener el poder para crear risas cuando los demás están tristes. De mayor quiero ser como mi papá. Feliz día papá. América TV en su nueva era.